Continuamos con Turismo Vivo. Las noticias acerca del turismo también hacen parte de nuestro portafolio. A continuación, la actualidad regional, nacional e internacional. Escuchemos. El Instituto de Turismo del Meta organizó del 10 al 19 de septiembre una pasantía internacional con cerca de 15 representantes de empresas operadoras turísticas de la región para conocer en Bolivia experiencias de turismo comunitario. De la región del Ariari fue invitado un representante de Viajes Ofertour en reconocimiento por el apoyo que se hace en nuestra región a la Organización Comunitaria en Turismo. La pasantía incluye visitas a la ciudad de La Paz, Lago Titicaca, ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar. En sus alrededores se ubica la Reserva Nacional del Titicaca, que alberga especies acuáticas poco comunes como las ranas gigantes. El Salar de Uyuni, ubicado a 3.660 metros sobre el nivel del mar, que es la salina más grande del mundo, es el legado de un lago prehistórico que se secó y dejó un paisaje desértico de casi 11.000 kilómetros cuadrados y donde se encuentran las reservas de litio más grandes del mundo. Esperamos próximamente tener informes de quienes asistieron a esta pasantía. Oro Oro y Ofertur presentan Noticias Nacionales. En el municipio de Saravena, Arauca, se realizará del 20 al 22 de septiembre la última rueda de negocios de turismo programada por Fontur para el presente año. La rueda cuenta con un total de 42 empresas participantes, entre las que se encuentran 19 compradores nacionales y 23 vendedores representando los operadores turísticos del inexplorado Arauca Vibrador. Este año Fontur realizó cinco ruedas de negocios en las ciudades de Guadalajara de Buga, Bucaramanga, Bogotá y Tunja, con la participación total de más de 200 empresas entre compradores y vendedores. Estas ruedas de negocios ayudan al fortalecimiento comercial de las regiones y permiten dar a conocer los diferentes atractivos y productos turísticos a los posibles compradores. Ororo y Ofertur presentan Noticias Internacionales Durante el mes de julio, las llegadas de extranjeros no residentes a Colombia crecieron 20,3% respecto al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año aumentaron 83,6%, lo que implica un incremento de 663,386 viajeros. De enero a julio del año 2017 se registraban 1,719,846 viajeros, mientras que en el mismo periodo de este año la cifra ascendió a 2,383,232. En cifras totales durante el periodo de enero-julio, el receptivo total de viajeros extranjeros entre extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior, cruceros internacionales y transfronterizas fue de 4,623,459, lo que indica que la cifra creció 32,9% en comparación con el año anterior. Es decir, que llegaron 1,145,035 viajeros más que en el 2017, donde se reportaban en el mismo periodo 3,478,424. Como van las cosas, se espera superar al final del año la cifra de 7 millones de turistas extranjeros en Colombia, siendo el país que más está creciendo sus índices de turismo internacional en la región. En Turismo Vivo Internacional hablaremos sobre República Dominicana, una nación que está preparada para ser en esta industria el mayor generador de divisas, un ejemplo que debemos seguir. ¡Bienvenido! Música 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 Turismo Vivo Internacional República Dominicana La isla que lo tiene todo Si las mejores playas del mundo se encuentran en el Mar Caribe, República Dominicana con certeza tiene la mayor parte de estas. A dos y media horas de vuelo al norte desde Colombia, encontramos la isla La Española, descubierta por Cristóbal Colón en su primer viaje. Es la segunda de las Antillas Mayores, conformada por Haití y República Dominicana. Tiene una línea costera de 1,570 kilómetros con más de 600 kilómetros de espectaculares playas. Visite la ciudad de Santo Domingo, primer asentamiento español en América y lugar desde donde se coordinó la mayor parte de la conquista española. Allí se encuentra el Faro de Colón, monumento construido en forma de cruz, el cual alberga parte de los restos del conquistador. Recomendamos almorzar en el restaurante El Mesón de la Cava, situado dentro de una acogedora caverna de piedra caliza o dirigirse al centro de la ciudad en la calle Conde para probar el chivo guisado dominicano. Visite Puerto Plata, ubicado a 230 kilómetros al norte de Santo Domingo, una ciudad con montaña y playas doradas que se ven desde la cima de la Loma Isabel de Torres, al pie del Monumento de Cristo Redentor, sitio al que se llega por teleférico. Recorra en el centro histórico el Museo del Ámbar, una resina vegetal fosilizada que generalmente contiene un insecto o una planta característica que inspiró la película Jurassic Park. No deje de pasar por la fábrica de Ron Brugal y compre unas buenas botellas. La zona de playa más reconocida de República Dominicana está situada a 190 kilómetros al este de Santo Domingo, el complejo turístico de Punta Cana con más de 30.000 habitaciones disponibles en su mayoría de hoteles todo incluido en una franja de arenas blancas de 60 kilómetros. Desde allí puede ir a Isla Saona en Catamarán. Esta será una de sus mejores experiencias de navegación recreativa. Visite Altos de Chabón, sitio de arquitectura medieval donde funcionan las mejores escuelas de diseño de moda y poseedor de una de las mejores vistas de la isla. Pero no espere a que le contemos todo. Más bien, usted mismo vaya y verifique. Recuerde que en Viajes Ofertour lo asesoramos para que su viaje sea el más placentero de todos. República Dominicana, la isla que lo tiene todo, los espera. Recuerde que Ofertour ofrece planes con tiquete y hotel y visitas en destino desde dos noches para que usted no se quede sin conocer esta hermosa ciudad. ¡A mover el esqueleto! ¡Bailando con poco! ¡Tíralo! ¡Bailando con poco! ¡Bailando con poco! Les agradecemos por habernos acompañado en esta misión y vivir con nosotros la magia del turismo. Turismo Vivo, de ustedes y para ustedes, los invitamos a que sigan todas nuestras redes sociales y que compartan todo nuestro contenido. Los esperamos en una próxima misión y recuerde que con ofertud puede adquirir los mejores paquetes turísticos a cualquier destino. Muchísimas gracias. Turismo Vivo, la maravilla de los llanos orientales para el mundo entero. El mundo del turismo regional, nacional e internacional a través de Oro Televisión Llanera. Acompáñanos a conocer el mágico mundo de los llanos orientales, viviendo experiencias únicas, con personas inigualables. Turismo Vivo, todos los jueves de 8 a 9 de la noche. La maravilla de los llanos orientales para el mundo entero. Turismo Vivo, la maravilla de los llanos orientales para el mundo entero. Turismo Vivo, la maravilla de los llanos orientales para el mundo entero.